Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Nos alegra tenerlos aquí con nosotros. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos textos, descubiertos en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto, han revelado secretos asombrosos sobre la historia, la religión y la cultura del antiguo Israel. Prepárense para explorar los orígenes de estos manuscritos, su contenido y el impacto que han tenido en nuestra comprensión de la Biblia y la historia judía. Comencemos. En 1947, poco antes de mediados del siglo XX, el mundo arqueológico fue sacudido por el hallazgo de unos antiguos manuscritos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en Cisjordania. Estos textos, que se remontan a más de 2.000 años, fueron descubiertos por casualidad por un joven pastor beduino que estaba buscando una cabra perdida. Al arrojar una piedra dentro de una de las cuevas, escuchó el sonido de algo romperse, lo que lo llevó a investigar y encontrar una serie de jarras de barro que contenían rollos de pergamino y papiro. Estos manuscritos, conocidos hoy como los manuscritos del Mar Muerto, incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como otros textos que arrojan luz sobre las creencias y prácticas religiosas de una comunidad judía conocida como los esenios. Los esenios, según se cree, habitaron la región de Qumran y llevaron una vida de estricta observancia religiosa y pureza ritual. La colección de los manuscritos del Mar Muerto incluye más de 900 documentos, divididos en tres categorías principales. Primero, textos bíblicos, fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con la notable excepción del libro de Esther. Estos textos son cruciales para entender la transmisión de las escrituras a lo largo de los siglos. Segundo, textos apócrifos y pseudoepigráficos, escritos que no forman parte del canon bíblico, pero que eran importantes para la comunidad de Qumran. Incluyen obras como el Libro de Enoch y el Libro de los Jubileos. Tercero, documentos sectarios, textos específicos de la comunidad que habitó Qumran, como la Regla de la Comunidad, el Manual de Disciplina y el Rollo del Templo, que proporcionan una visión profunda de sus creencias y prácticas. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha tenido un impacto profundo en nuestra comprensión de la historia del judaísmo y del cristianismo primitivo. Estos textos ofrecen una ventana única al pensamiento y las prácticas religiosas de una comunidad judía durante el segundo templo de Jerusalén, un periodo crucial que abarca desde el regreso del exilio babilónico hasta la destrucción del templo por los romanos en el año 70 d.C. Estos asombrosos manuscritos han proporcionado evidencias textuales que han ayudado a los estudiosos a entender mejor el desarrollo del texto bíblico. Las comparaciones entre los manuscritos de Qumran y los textos masoréticos, que son la base de la Biblia hebrea moderna, han revelado tanto variaciones como consistencias que enriquecen nuestra comprensión del proceso de transmisión de los textos sagrados. Desde su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto han sido objeto de intensos estudios y esfuerzos de conservación. Los textos, muchos de ellos en estado fragmentario, han sido minuciosamente reconstruidos, traducidos y analizados por equipos internacionales de expertos. El trabajo ha sido lento y arduo, pero ha resultado en la publicación de numerosos volúmenes que ponen a disposición del público y de los estudiosos estos textos invaluables. Uno de los aspectos más significativos del estudio de los manuscritos del Mar Muerto es la confirmación de la autenticidad y la precisión de los textos bíblicos. Aunque se han encontrado variaciones menores, la gran mayoría de los textos coinciden sorprendentemente bien con las versiones posteriores. Esto ha reafirmado la confianza en la fiabilidad de la transmisión de los textos bíblicos incluso con el paso del tiempo. Entre los manuscritos más destacados se encuentran los siguientes. Primero, el rollo de Isaías. Este es uno de los rollos más completos encontrados y contiene casi el libro completo de Isaías. El contenido del rollo de Isaías abarca casi la totalidad del libro profético de Isaías en la Biblia hebrea. Isaías es uno de los libros más extensos y significativos del Antiguo Testamento, compuesto por 66 capítulos que contienen una variedad de temas y profecías. Algunos de los principales temas y secciones del libro de Isaías incluyen juicio y redención. Isaías proclama el juicio de Dios sobre las naciones, así como la promesa de redención y restauración para Israel. Esto incluye la visión del trono celestial en el capítulo 6 y las profecías sobre el Mesías y su reino en los capítulos 7-12. Cánticos de salvación. Isaías contiene una serie de cánticos de salvación que celebran la obra redentora de Dios. Estos incluyen el cántico del siervo en los capítulos 42, 49, 50 y 53 que describe al siervo de Dios como aquel que sufrirá y será exaltado para traer salvación a las naciones. Juicio contra las naciones. Isaías pronuncia juicio sobre varias naciones vecinas de Israel, incluyendo Babilonia, Asiria y Egipto. Estas secciones resaltan el poder soberano de Dios sobre todas las naciones y su justicia en el juicio, llamado al arrepentimiento y a la santidad. Isaías llama repetidamente a Israel al arrepentimiento y a la santidad, instándolos a apartarse de la idolatría y la injusticia y a volver al Señor. Visión del nuevo cielo y la nueva tierra. Isaías concluye con una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde reinará la paz y la justicia, y donde Dios morará con su pueblo para siempre. El rollo de Isaías es una fuente rica de enseñanza espiritual, profecía mesiánica y exhortación moral. Su contenido ha sido fundamental para la fe judía y cristiana, y continúa siendo relevante y poderoso en la actualidad. Segundo, el rollo del templo. Un texto extenso que proporciona detalles sobre las prácticas y rituales del templo de Jerusalén, ofreciendo una visión invaluable de la vida religiosa de la época. El rollo del templo contiene una amplia gama de detalles sobre las prácticas religiosas y rituales llevados a cabo en el templo de Jerusalén. Ofrece una descripción meticulosa de la estructura del templo, desde el atrio exterior hasta el lugar santísimo, incluyendo dimensiones exactas, materiales de construcción y detalles ornamentales. Además, detalla los roles y responsabilidades específicas de los sacerdotes y levitas que servían en el templo, así como los procedimientos para los diferentes tipos de sacrificios, incluyendo regulaciones sobre qué animales son aceptables, cómo deben ser preparados y quién puede participar en ellos. El texto también abarca las festividades religiosas celebradas en el templo, ofreciendo información detallada sobre las ceremonias específicas realizadas durante la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, junto con las regulaciones para su observancia. Además, describe los objetos sagrados utilizados en los rituales del templo, como el altar, el candelabro de siete brazos, la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto, así como los utensilios necesarios para los sacrificios. Finalmente, el rollo del templo incluye regulaciones precisas sobre la pureza ritual, desde la limpieza ceremonial hasta las restricciones sobre quién puede ingresar a áreas específicas del templo según su estado de pureza. En conjunto, este texto ofrece una visión completa y detallada de la vida religiosa en el Antiguo Israel y proporciona una comprensión profunda de las prácticas y rituales llevados a cabo en el corazón espiritual de Jerusalén. Tercero, el comentario de Habacuc. Este manuscrito contiene un comentario sobre el libro de Habacuc, interpretando sus profecías en el contexto de los eventos contemporáneos a los autores del manuscrito. El comentario de Habacuc es un manuscrito valioso que ofrece un análisis detallado del libro de Habacuc en la Biblia, interpretando sus profecías en relación con los eventos contemporáneos a los autores del manuscrito. Este documento proporciona una perspectiva única sobre el libro bíblico, contextualizándolo dentro de los acontecimientos históricos y sociales de la época en que fue escrito. El contenido del comentario de Habacuc incluye una explicación exhaustiva de los versículos y pasajes del libro de Habacuc, así como comentarios sobre su significado y aplicación en el contexto contemporáneo. Se espera que aborde las profecías de Habacuc en relación con las circunstancias políticas, sociales y religiosas de su tiempo, ofreciendo interpretaciones que reflejen la comprensión y las preocupaciones de los autores del manuscrito. Además, el comentario de Habacuc podría incluir comparaciones con otros textos bíblicos y fuentes históricas para respaldar sus interpretaciones y proporcionar un marco más completo para entender las profecías de Habacuc. Esto podría implicar referencias a eventos específicos, líderes políticos o situaciones geopolíticas que influyeron en el contexto en el que se escribió el libro. Debemos tener en cuenta que, además de su impacto en los estudios bíblicos, los manuscritos del Mar Muerto han tenido una profunda influencia en la arqueología y la historia. Los artefactos encontrados en las cuevas de Qumran, junto con los manuscritos, han proporcionado información detallada sobre la vida cotidiana, las prácticas religiosas y las estructuras sociales de la comunidad que los produjo. Esto ha permitido a los historiadores reconstruir aspectos clave de la vida en el Antiguo Israel con una precisión sin precedentes. El valor de los manuscritos del Mar Muerto radica en su capacidad para iluminar la vida y las creencias de los judíos durante el período del Segundo Templo, un tiempo de intensa actividad religiosa y política en el Antiguo Israel. Los manuscritos nos permiten entender mejor las raíces del judaísmo y del cristianismo, ya que muchos de los textos reflejan prácticas y doctrinas que influyeron en ambas religiones. Uno de los aspectos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto es su contribución a la crítica textual de la Biblia. Estos textos han permitido a los estudiosos comparar versiones anteriores del Antiguo Testamento con las versiones más tardías, confirmando la precisión de la transmisión textual a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el rollo de Isaías muestra una notable consistencia con las versiones posteriores del texto, lo que valida la fiabilidad de las escrituras hebreas. La historia del descubrimiento de los manuscritos es fascinante. Todo comenzó cuando tres pastores beduinos, buscando mejorar sus ingresos, encontraron los primeros rollos en una cueva. Estos pastores, al explorar una cueva en la región de Qumran, se toparon con varias jarras de barro que contenían antiguos pergaminos. Al principio, no se dieron cuenta de la magnitud de su hallazgo y buscaron vender los rollos en el mercado local. Cuando los primeros rollos llegaron a los arqueólogos y estudiosos, causaron una gran impresión. Entre los primeros en estudiar estos textos estaban el profesor Eleazar Sukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y su hijo Yigael Yadin, un arqueólogo y militar. Ambos reconocieron rápidamente el valor histórico y religioso de los manuscritos. El descubrimiento atrajo la atención de la comunidad internacional. Equipos de expertos de diversas partes del mundo se unieron para colaborar en la investigación y preservación de los manuscritos. Esta colaboración global fue esencial para la reconstrucción y el análisis detallado de los textos. De los más de 900 documentos encontrados, aproximadamente el 40% son copias de las escrituras hebreas. Estos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, proporcionando las versiones más antiguas conocidas de estos textos sagrados. La Regla de la Comunidad, también conocida como el Manual de Disciplina, es un documento fundamental que describe las normas de conducta, la organización y los rituales de la comunidad en Qumran. Este texto, descubierto entre los rollos del Mar Muerto, ofrece una visión detallada de la vida y la estructura de esta antigua secta judía. En la Regla de la Comunidad, se establecen las normas éticas y morales que los miembros de la comunidad deben seguir rigurosamente. Estas normas abarcan una amplia gama de áreas, desde la adoración y la observancia del sábado, hasta la conducta interpersonal y la administración de la justicia dentro de la comunidad. Además, el documento proporciona directrices sobre la purificación ritual, la oración y el estudio de las escrituras. Además de las normas de conducta, la Regla de la Comunidad también describe la organización interna de la comunidad en Qumran. Esto incluye la estructura jerárquica de liderazgo, con autoridades como el maestro de justicia y los doce ancianos, así como roles específicos para los escribas, los guardianes del pacto y otros miembros de la comunidad. Asimismo, el manual de disciplina detalla los rituales y ceremonias practicados por la comunidad, incluyendo los procedimientos para la admisión de nuevos miembros, la celebración de festividades religiosas y la observancia de los rituales de purificación. Estos rituales eran considerados esenciales para mantener la pureza espiritual y la integridad de la comunidad. Por otra parte, el documento de Damasco es un texto singular que fusiona elementos históricos y legales, ofreciendo una visión profunda de las leyes y la estructura social de los esenios, una comunidad judía sectaria que vivía en tiempos del segundo templo en la región de Judea. Este documento, que también fue encontrado entre los rollos del mar muerto, arroja luz sobre la vida cotidiana y las prácticas legales de los esenios, proporcionando un contexto esencial para comprender su identidad y su papel en la sociedad de la época. En el documento de Damasco se delinean una serie de reglas y regulaciones que rigen la vida de la comunidad esenia. Estas leyes abarcan una amplia gama de áreas, desde la adoración y la observancia del calendario litúrgico, hasta la conducta interpersonal y las responsabilidades de los miembros de la comunidad. Además de las disposiciones legales, el documento de Damasco también ofrece una visión detallada de la estructura social de los esenios. Se describen los roles y responsabilidades de diferentes miembros de la comunidad, incluidos los sacerdotes, los escribas, los artesanos y otros individuos que desempeñaban funciones específicas dentro de la comunidad. Una característica notable del documento de Damasco es su énfasis en la pureza ritual y la separación del mundo exterior. Se establecen estrictas regulaciones sobre la pureza del cuerpo, la comida y el contacto con personas consideradas impuras. Estas normas reflejan la búsqueda de los esenios por la santidad y la separación del pecado y la corrupción del mundo circundante. Los manuscritos del Mar Muerto son un tesoro invaluable que no sólo incluyen textos bíblicos y escritos religiosos, sino también comentarios y exégesis de estos textos, conocidos como Pesherim. Los Pesherim buscan desentrañar el significado oculto de las escrituras, aplicándolas a situaciones específicas y contemporáneas. Esto implica interpretar los textos bíblicos en un contexto histórico particular, a menudo relacionándolos con eventos actuales o creencias comunitarias. Por ejemplo, se pueden identificar referencias a figuras contemporáneas, lugares geográficos o acontecimientos políticos que se creía que tenían relevancia profética o simbólica. Estos comentarios no sólo ofrecen una interpretación literal de las escrituras, sino que también revelan las preocupaciones, esperanzas y creencias teológicas de la comunidad que los produjo. Los Pesherim proporcionan una ventana fascinante hacia el pensamiento religioso y la cosmovisión de la época, así como una comprensión más profunda de cómo se percibían a sí mismos y su papel en el mundo. Al interpretar las escrituras de esta manera, los comentaristas del Mar Muerto buscaban encontrar significado y orientación para su comunidad en un mundo cambiante y a menudo hostil. Estos comentarios reflejan la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la identidad, la justicia divina y el propósito de la historia humana. No podemos ignorar los escritos religiosos que no fueron incluidos en el canon de la Biblia hebrea, pero que eran valorados por la comunidad de Qumran, estos ofrecen una fascinante perspectiva sobre la riqueza espiritual de esta antigua secta judía. Entre estos escritos destacan dos ejemplos prominentes, el libro de Enoch y el libro de los jubileos. El libro de Enoch es un texto apocalíptico que se atribuye al patriarca bíblico Enoch, bisabuelo de Noé. Este libro, que data de los siglos 3 y 2 a.C., presenta una serie de visiones y revelaciones sobre el fin de los tiempos y el juicio divino. En él se encuentran descripciones detalladas de los ángeles y sus funciones en el universo divino, así como narrativas apocalípticas que revelan los secretos del cielo y la tierra. A través de este texto obtenemos una visión única de la cosmología judía antigua y su comprensión del papel de los ángeles en la historia humana y la redención divina. Por otro lado, el libro de los jubileos es una reescritura del Génesis y el Éxodo, que enfatiza las leyes y los festivales del judaísmo. Este libro, escrito en torno al siglo II a.C., ofrece una narrativa alternativa de la historia sagrada de Israel, desde la creación del mundo hasta el tiempo de Moisés. A través del prisma del libro de los jubileos, obtenemos una comprensión renovada de eventos clave como la elección de Abraham, la entrega de la ley en el monte Sinaí y la fundación de las festividades religiosas judías. Además, el libro presenta un calendario litúrgico alternativo que establece la observancia de festivales religiosos y celebraciones importantes para la comunidad de Qumran. Estos escritos no canónicos, aunque no fueron incluidos en la Biblia hebrea, desempeñaron un papel significativo en la vida espiritual y teológica de la comunidad de Qumran. Su estudio proporciona una visión invaluable de la diversidad teológica y espiritualidad judía del segundo templo, enriqueciendo nuestra comprensión del contexto histórico y cultural en el que surgieron las tradiciones judías y cristianas. Además, su relevancia contemporánea radica en su capacidad para inspirar la reflexión teológica y espiritual, así como para enriquecer nuestra comprensión del legado espiritual del judaísmo y el cristianismo. En conclusión, la diversidad de los textos encontrados en Qumran ha permitido a los estudiosos reconstruir una imagen más completa de la vida y las creencias de las comunidades judías durante el período del segundo templo. Estos manuscritos proporcionan evidencia de la existencia de diferentes sectas y movimientos dentro del judaísmo, cada una con sus propias interpretaciones de las escrituras y prácticas religiosas. Además, los manuscritos del Mar Muerto han sido cruciales para la crítica textual, ofreciendo un punto de comparación con los textos masoréticos, los rollos del Pentateuco Samaritano y la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esto ha ayudado a los estudiosos a entender mejor la evolución y la transmisión de los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en esta exploración del contenido y significado de los manuscritos del Mar Muerto. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos sobre historia y fe. Nos encantaría saber tus pensamientos y comentarios sobre los manuscritos del Mar Muerto. Tu participación y opiniones son valiosas para nosotros y para nuestra comunidad. Si encontraste útil este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan aprender sobre estos fascinantes textos antiguos. El conocimiento de nuestra historia es fundamental para entender nuestro presente y construir un futuro mejor. Los manuscritos del Mar Muerto nos enseñan sobre la riqueza y la diversidad de nuestras raíces religiosas y culturales. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.